Hoy estoy que me logra todo, hice contigo mucho mejor Así que mueveme ese culo pa' atrás, ponme tu esa chapa, vibra No te me preocupes de na', que aquí siempre hay pa' gastar No tengo IVA, pide lo que tú quieras, que baje con un millón en la cartera